Los estudios anteriores vimos, estuvimos viendo y que no fue súper que de bendición el amor paciente. También vimos, ya hemos estudiado, el amor es amable y el estudio pasado, sí, vimos el amor no es egoísta. Bueno, hoy día pues vamos a ver el amor reflexivo y considerado. En el Salmo 139, 17 dice, ¿Qué preciosas son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios? No se puede enumerar, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Vimos nosotros en el amor paciente, que el amor paciente, la paciencia transforma a la persona y el resultado de la paciencia, la sabiduría y el resultado de entre la paciencia y la sabiduría es la amabilidad. Y vimos qué bonito es una persona amable, una persona paciente y cuanto más dentro del hogar una esposa. Vimos también que el amor no debe ser egoísta. Y esto nos lleva a nosotros aquí a este Salmo 139, donde el Señor nos dice que que él tiene tantos pensamientos acerca de nosotros, acerca de nuestro matrimonio, acerca de nuestra familia. Dice que son preciosos sus pensamientos y luego vemos que ha escrito tanto Dios de nosotras que son como la arena del mar. Podemos nosotros una y otra vez despertar y saber que tenemos un diseño del Padre que él escribió acerca de la familia y que quiere que nosotras pues lo pongamos en práctica en nuestros hogares. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Hoy, como dije, vamos a ver acerca del amor reflexivo y considerado y vemos que el amor reflexivo y considerado piensa. El amor no es un sentimiento mecánico que fluye a oleadas de sentimientos y se duerme mentalmente. No. El amor mantiene la mente ocupada. Siempre estamos pensando en nuestro amado. Estamos pensando que que le amamos, que queremos darle algún regalito y especial. Siempre nuestra mente está ocupada y nuestros pensamientos amorosos anteceden a las acciones. Y esto lo podemos recordar cuando nosotras nos enamoramos. Creo que todas las que estamos aquí somos casadas. Nos enamoramos. Bueno, nos resultaba bastante natural ser reflexiva. Siempre cuando el esposo, en ese entonces nuestro novio, hacía algo y decía, perdón, nosotros no pasa nada, todo está bien. Éramos rápidamente amables, éramos pacientes y también reflexiva. Entendíamos el problema y olvidábamos inmediatamente. Y luego podemos ver también recordando todo lo que vivíamos cuando éramos novios, que pasábamos horas soñando con nuestro ser amado, con nuestro chico. Nos acordábamos de él y pensábamos, ¿qué estará haciendo ahora en este momento? ¿Estará pensando en mí? Y luego ensayábamos cosas bonitas para decirle a él. Y luego pensábamos y nos quedábamos deleitadas, embelesadas y hasta se nos iba el sueño. Ni dormíamos pensando en esos momentos lindos que habíamos compartido. Y nos preparábamos para decirle, no pude dejar de pensar en ti cuando tuviéramos ese primer encuentro. Ahí estábamos. Quiero decirle esto a mi novio. Quiero decirle que ya no puedo parar de pensar en él. Y bueno, tal vez esto no fue en mi tiempo, porque yo en mi tiempo no conocía nada de Dios, pero sí las pude ver en mis hijas, ¿sí? Cuando ellas tenían a su novio, tanto Maru con Gaby. Y recordaba, yo les recuerdo que ellas siempre pensaron en este texto bíblico, ¿sí? Porque es un texto bíblico donde llama al amor, donde llama a sellar ese amor. Dice aquí en Cantares 8, versos 6. Ponme como un sello sobre tu corazón y como un sello sobre tu brazo. Y eso significa que le estaba diciendo, cuando pensaban en ponerle esto, tal vez alguna de ustedes, yo sé que aquí sí lo han puesto en su corazón para su chico y que oye su esposo, ¿sí? Ponme como un sello en tu corazón, como un sello en tu brazo. Queriendo decirle, nunca te olvides de mí. Pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego con la llama más intensa. Siempre estábamos nosotras esperando de nuestro amor. Qué lindo, qué lindo ese tiempo de romance. Ese lindo ese tiempo que pasamos. Pero, ¿qué pasó con ese tiempo tan lindo? ¿Dónde se quedó ese tiempo tan hermoso? ¿Dónde se quedaron esos momentos donde tu corazón se agitaba al pensar que ibas a tener ese encuentro con él? ¿Dónde quedó esa sonrisa conquistadora cuando lo esperabas? ¿Dónde quedó? Porque cuando ya la esposa, cuando ya la mujer ya logra casarse con el chico, en muchas parejas, esto cambia, cambia totalmente. Entonces, al venir los problemas, al venir las aflicciones, ya la esposa tiene otro carácter. Que la esposa cambió. Como que, bueno, ya tengo a mi esposo, ya me casé con él y bueno. Y como que los sentimientos y los pensamientos se fueron. Esos que tenían cuando eran enamorados. Entonces, con los problemas, porque no hay matrimonio, no hay matrimonio que no tenga problemas. Todo matrimonio tiene problemas. En todo matrimonio hay aflicciones. Pero, ¿por qué hay aflicciones? Hay aflicciones porque nos olvidamos de esos primeros encuentros que tuvimos con nuestro esposo cuando éramos novios. Y al venir los problemas, como nos olvidamos, la chispa de romances se consume y se transforma en algo gris. Y la motivación para la reflexión se esfuma, se enfría. Ya no somos tan reflexivas como cuando éramos novios. Cuando éramos novios. Ya no decimos, no pasa nada, todo está bien. Y poco a poco, tu atención se vuelca a tu trabajo, al grupo de amigos, se vuelca a tus problemas, a tus deseos. Se vuelca a tus deseos personales y también a ti misma. Se queda en ti. Luego de un tiempo comienzas a ignorar las necesidades de tu pareja sin darte cuenta que el matrimonio ha añadido otra persona a tu universo. Cuando te casaste, tú dijiste sí a lo que te preguntaron. ¿Amarás a tu esposo? ¿Amas a este hombre? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en los problemas que se van a enfrentar. ¿Y qué dijiste o qué dijimos? Sí, acepto. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Efesios capítulo 2, 5, verso 2 dice, vivan una vida llena de amor. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Él los amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Cuando dijimos sí, acepto, fue para toda la vida. Ese amor que fluía y que era un aroma agradable. Tanto así que yo me imagino que nuestros esposos ahora, al recordar, ellos me recuerdan que llegábamos con esa frescura, con ese aroma del amor. ¿Pero dónde quedó ese aroma del amor? Dice aquí el apóstol Pablo, vivan una vida llena de amor. Cuando un hombre y una mujer se casan es porque se aman, es porque hay amor. Y ese amor debe fluir toda la vida hasta que la muerte los separe. Es decir, tu habitación tiene que estar llena de ese amor, de ese primer amor cuando nos enamoramos. De ese amor que nos sentíamos hasta nerviosos cuando nos íbamos a encontrar con nuestro amado. De ese amor que se vuelve comprensible, reflexiva, paciente, amable. Que cuando nuestros esposos lleguen a casa, encuentren ese mismo aroma que cuando él nos conquistó y nosotros lo conquistamos a él. Y no que haya este tipo de carácter que lo que emana es un perfume desagradable, tenso. Entonces el Señor nos manda que vivamos en amor siguiendo el ejemplo de quién? De Yeshua. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotras. Nosotros también amamos a nuestro esposo. Y no fue que nos compró. Nosotros nos entregamos por amor a él. Y él también, el esposo, nos entrega por amor a nosotras. Porque nos ama. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que seamos como él. Como un aroma agradable. Que con nuestro carácter, con nuestro amor, perfumemos a nuestro esposo. Sí. Que nuestro amor, que nuestra paciencia, que nuestra amabilidad, que nuestra constancia permanezca y fluya de ese perfume agradable. Que cuando él venga sienta descanso, sienta paz. Porque muchas veces en nuestros hogares no hay paz. Y por no haber paz, a veces los esposos ya no quieren ni regresar a la casa. Porque lo que hay es problema. Hay aflicción. Si no aprendemos a ser reflexiva, amadas hermanas, al final lamentaremos la oportunidad que vamos a perder para demostrarle a nuestro esposo cuánto le amamos. La falta de consideración es un enemigo silencioso para una relación amorosa. El esposo lucha por la consideración reflexiva de su esposo. Un hombre puede concentrarse como un láser en una cosa y olvidarse del resto del mundo. Y aunque esto puede ser beneficioso, por un lado, también puede hacer que pase por alto otras cuestiones que necesitan su atención. Así son los hombres. Se enfocan en una sola cosa. No obstante, la mujer no. Como podemos ver, la mujer presta atención a varios asuntos. Ella está pendiente de todo, de forma impresionante. Podemos verla a ella, a la mujer, que ahí nos vemos nosotras, yendo de compras, atendiendo a los niños, haciendo deporte, cocinando, lavando, planchando, estudiando, trabajando. Todo lo hacemos a la vez. Estas dos tendencias son ejemplos de cómo Dios diseñó a la mujer para completar al hombre. La mujer está entre miles de cosas. El hombre siempre se enfoca en una sola. Por eso es que vemos nosotros que en Génesis, capítulo 2, verso 18, dice, Y dijo el Señor, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le haré una ayuda, un complemento para él. Eso fue lo que el Señor está diciendo aquí en Génesis 2, 18. Sin embargo, estas diferencias también crean oportunidades para los malentendidos. Por ejemplo, los hombres tienden a pensar en forma de titulares y a decir exactamente lo que quieren decir. No necesitan demasiado para comprender el mensaje. Nosotras rápidamente sabemos qué quiere decir nuestro esposo. Sus palabras son más literales y no habría mucho que analizarlas. Para saber qué es lo que quieren. No obstante, las mujeres no. Las mujeres pensamos y hablamos entre líneas. Yo creo que usted también me está diciendo sí. O insinuamos las cosas. Pero luego exigimos y queremos que nuestro esposo sepa todo el mensaje que nosotros queríamos decir. Si una pareja no entiende estas diferencias, las consecuencias pueden ser interminables. Es terrible. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo debo amar a mi esposo, el hombre que Dios me ha dado? La respuesta la tenemos aquí. En Efesios capítulo 5, verso 2 al 3, dice así. La que ama a su esposo. Le he cambiado porque dice el que ama a su esposo. Y le he puesto esposa. La que ama a su esposo se ama a sí mismo. Que nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer, a su esposa. Y los dos llegarán a ser uno solo. Este es un misterio profundo. Dijo el apóstol Pablo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes amen también a su esposa como a sí mismo. Y que la esposa respete a su esposo. Que lo ame, que lo valore. Que sea considerada y que sea reflexiva con él. El esposo se siente frustrado y pregunta. ¿Por qué mi esposa no me entiende y en lugar de considerarme se enoja? Esta es una clave para ayudar a que nuestros esposos se sientan amados y no rechazados. ¿Qué nos dice Colosense 3.19? Ustedes, las esposas, amen a sus esposos y no los traten con dureza. Hablemos claro con nuestros esposos. ¿Por qué? Porque la mujer sabia debe ser como un detective para descubrir las necesidades y los deseos de su esposo. Y no esperar que su esposo le diga cómo son las cosas. Porque a veces nosotras queremos que nos digan con detalle, aunque ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotras no actuamos con sabiduría? Nos perdemos la oportunidad de demostrarle a nuestro esposo que lo conocemos. Que lo conocemos como la palma de nuestra mano. Y que sabemos todo lo que él necesita. Solamente con mirarnos. Ya sabemos lo que él quiere. Solo con un gesto. La esposa debe saber lo que su esposo necesita. Y también esto, esto explica por qué muchas veces hay esposos que se enojan. ¿Sí? Se enojan y, bueno, a veces la esposa dice, yo ni sé ni por qué se enoja mi esposa. ¿Por qué está bravo? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está enojado? Porque se da cuenta que no tiene la atención de su esposa. Y que su esposa no es considerada como él. Entonces, la esposa debería, y esto es muy importante, que la esposa siempre debería escuchar a su esposo. Debería escucharlo y también debería aprender a comunicarse con él. Y hacerlo con sinceridad. Una de ellas es no levantar la voz. Porque a veces levantamos nosotros más alta la voz que nuestro esposo. Y lo primero que le decimos a nuestro esposo, no me alcen la voz. Y el esposo dice, yo no te he levantado la voz. Y ya tiene la voz también altísima. Pero, ¿por qué causa? Porque la esposa no supo controlar ese momento de dificultad. Y después luego nos preguntamos, ¿hice bien o hice mal? ¿Qué nos enseña a nosotros la naturaleza reflexiva del amor? Bueno, la naturaleza reflexiva del amor nos enseña que, te enseña a usar la mente, ¿sí? Nos enseña a usar la mente antes de usar la boca. ¿Por qué? Porque nosotras somos rápidas para hablar. Pero, el amor reflexivo nos enseña a usar la mente antes de hablar. Siempre yo he dicho, es mejor, es mejor quedarse callada. Porque cuando tú te callas, cuando tú tomas la opción de callar, puedes pensar. Sí, puedes pensar y vas a saber cómo vas a hablar. El amor piensa antes de hablar. Te quedas callada, no hablas hasta que ya estés calmada, hayas respirado profundo y luego puedes hablar. El amor piensa antes de hablar. Filtra las palabras a través de una rejilla de verdad y de bondad. Es muy importante que el amor reflexivo recuerde que tiene que ser bondadoso. Recordemos los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son amor, paz, benignidad, bondad, paciencia, misericordia. Entonces, tenemos que poner a trabajar los dones del Espíritu. Pero si comenzamos a hablar y hablar, entonces vamos a causar todos los problemas que tal vez ni siquiera debieron haber pasado. ¿Por qué? Porque cuando hay una mujer sabia, una mujer que usa la sabiduría de Dios, esa mujer siempre piensa antes de hablar. Si, piensa y luego que piensa, entonces habla. Porque cuando estamos enojadas, nos frustramos y luego seguimos un patrón destructivo. Y todo viene, se viene abajo. El esposo se va enojado a la calle y usted queda ahí hasta lastimada. ¿Por qué causa? Porque no supo callar. No supo usar su mente antes de hablar. El amor exige consideración. La clase de consideración que construye puentes con la combinación constructiva de la paciencia, la amabilidad y el desinterés. Cuando ponemos a trabajar estas cualidades que son tan importantes en una esposa, entonces podemos disfrutar de una relación larga, feliz, siendo alegre, positiva, segura de sí misma. ¿Por qué? Porque estos dones que son tan importantes en nuestro matrimonio, con nuestra pareja, con nuestro esposo, van a fluir y van a traer paz, estabilidad a nuestro matrimonio, sin críticas, sin menospreciar al esposo. Como vimos ahí en Efesios capítulo 5, verso 29, nadie odia su propio cuerpo. ¿Cómo puedo decirle a mi esposo su defecto? Si cuando yo me enamoré de él, yo no, fueron los defectos que me gustaron. Yo recuerdo que en cierta ocasión había una joven que tenía una cicatriz en la nariz y fui testigo yo que el novio, que hoy es su esposo, le dijo, tu cicatriz me gusta, me enamoré, fue de tu cicatriz. Entonces, nos enamoramos con todos sus defectos, incluso aquellas cosas que de repente no nos gustaban de nuestro cuerpo. Nuestro esposo se enamoró de nosotros, al igual que nosotras, nos enamoramos de nuestro esposo. Ellos tuvieron defectos o tienen defectos, pero nunca nos vimos. ¿Qué más nos agradaban? Lo veíamos lindo. ¿Pero qué sucede ahora? ¿Qué sucedió? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor comprensivo, reflexivo, amable? Se fue enfriando, ¿sabes por qué? Porque la mujer no supo controlar las circunstancias, no supo ejercer el dominio propio en los problemas que comenzó a frecuentar con su esposo. En lugar de ser paciente, amable, desinteresada, pensar en su esposo, se volcó a ella misma. Yo quiero, yo tengo. Comenzó a volcarse a sus propias necesidades y se olvidó de que se había casado y que ahora su mundo ya no era el de ella. Ahora su mundo le pertenece a él. Y él debe ser el centro de su atención. ¿Por qué? Porque nos dice el apóstol Pablo, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida. Como Cristo, amo a la iglesia. Así como nos presentamos ante el Padre para adorarnos. Y cuidamos nuestra relación con el Padre. Es igual que tenemos que cuidar nuestra relación con nuestro esposo. ¿Por qué? Porque el amor te enseña a llegar a un acuerdo y a respetar y a valorar la manera única. En la que él piensa como piensa tu esposo. Es al respetarlo. Date cuenta de que él, bueno, lo digo, aquí lo voy a decir como nosotras todas juntas. Él nos eligió a nosotras. O sea, mi esposo me eligió a mí. Entre miles de mujeres, como dice ahí Cantar de los Cantares. Me eligió a mí. Te eligió a ti, tu esposo. Sí, para estar contigo, quiere estar contigo. Y piensa que eres, tú eres la mujer, la más hermosa entre todas las mujeres. La más bella, la más linda. Por eso tienes que estar siempre alegre, contenta, feliz. Porque la sonrisa, la felicidad, la amabilidad, la paciencia, el amor, la reflexión, el entender, hace que siempre estés linda, brillante. Para tu esposo y no con un pico, que a veces tenemos un pico tan grande, tan grande, tan grande. Se fue. Se fue la belleza de nuestro rostro. La alegría de nuestro corazón por causa de los problemas. Porque no supimos cómo tratar con ellos. El esposo siempre recuerda la actitud del amor de su esposa. En el principio lo mismo la esposa. Pero recordemos que la esposa es la que forma al esposo. Entonces, el amor reflexivo y considerado es el que obra en cada relación. Los grandes matrimonios surgen de la reflexión profunda. En 1 Corintios 13.7 dice, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Porque ese es el propósito. Llegar hasta que la muerte lo separe. El matrimonio no es por un día. El matrimonio no es por un mes, ni un año, ni diez años. Es hasta que la muerte lo separe. Ahora bien, aquí hay una pregunta que queda para cada una de nosotras. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste algunos minutos pensando sobre cómo podrías comprender mejor a tu esposo y demostrarle tu amor? Cuando éramos novias, recuerda que vivíamos pensando en cómo darle un detalle especial que hiciera que nos recordara. Tal vez le regalaste una Biblia. Tal vez le regalaste un perfume. Una camisa. Pero ponte a pensar ahora que pasaron tal vez cinco años, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años y aún está todavía tu esposo. ¿Cuánto fue esa última vez? Buena pregunta, ¿verdad? Otra pregunta, ¿qué necesidad inmediata podría satisfacer? Ponte a pensar, ¿qué podría yo satisfacer inmediatamente la necesidad de mi esposo? Otra pregunta, ¿para qué acontecimiento próximo, aniversario, cumpleaños, día festivo podrás prepararte para darle una sorpresa a él? ¿Para demostrarle tu amor? Aquí quedan esas preguntas para que las reflexionemos y para que las pongamos a trabajar. Porque este estudio justamente para volvernos al primer amor de nuestros esposos. Para volver al inicio, para volver a empezar, porque nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde, nunca es tarde de decirle al esposo, ¿sabe qué? Este, te amo, mi amor, te amo. Nunca es tarde. Nunca es tarde de volver a ser atenta, amorosa, reflexiva, cariñosa, detallista. Nunca es tarde para empezar a decirle al esposo, eres el mejor de todos los hombres. ¡Qué bendición haberme casado contigo! No, sí, nunca es tarde. Y estos son los tips que les dejo aquí del amor reflexivo considerado que hemos tenido en esta tarde. Dice que la mujer sabia debe ser como un detective para discutir las necesidades y los deseos de su esposo. Así que nos vamos a poner a trabajar en demostrarle a nuestro esposo que sí lo conocemos. El amor amable, y esto lo vimos en el estudio anterior, el amor amable dice que la mujer debe convertirse en la presidenta del club de admiradores de su esposo. Y cuál es el propósito de querer convertirse en la presidenta del club o de hacerlo es para vitorearlo, para animarlo y reconocerlo en todo momento, en los momentos de éxito como en los momentos de fracaso. También el amor reflexivo mantiene la mente ocupada al saber que los pensamientos amorosos anteceden a las acciones amorosas. Siempre debemos estar recordando. A mí me encanta, ¿ves? A pesar de que han pasado 40 años ya para 41, tengo tan, tan clarito el día que conocí a mi esposo por primera vez. El día que lo conocí y todo eso. Y a veces me agrada mucho recordar, me agrada mucho porque eso hace como que nos volvamos a enamorar de nuestros esposos, recordarnos cuando ellos fueron jóvenes. Y bueno, cómo pasó el tiempo y aún estamos juntos. Pero la meta no es llegar juntos. La meta de Dios, el propósito de Dios es que lleguemos juntos pero enamorados como en el principio. Amándonos como dice ahí Efesios capítulo 5. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, amen a sus esposos. Y esto nos lleva pues a recordar también cuando estamos en esos pensamientos, recordar siempre esos dulces momentos. Y hay que recordarlos. Que pasamos juntos. Donde tal vez fuimos de viaje. Donde tal vez vimos una película. Y bueno, lindo, volverlo a intentar de nuevo. Volver a esos lugares donde nos conocimos. Tal vez de repente usted dice, bueno ya pasaron 10, 15 años, ya no está el lugar. Pero bueno, podemos ir a otro lugar. Esos también son tics para hacer que el amor vuelva. Y hacerlo nosotras. De repente su esposa ya no quiere, no quiere saber nada, pero usted con ese amor paciente, con ese amor reflexivo y considerado, usted puede conquistarlo y llevarlo. Qué lindo es que tomemos nosotros la iniciativa. Porque eso vimos en el estudio de la mujer amable. Esa toma la iniciativa. Entonces tomemos la iniciativa nosotras. Empecemos, empecemos, empecemos a demostrar ese amor. Comencemos nosotras a despertar ese amor de hace, qué sé yo, 30, 20, 40 años, 10 años, 5 años, o tal vez un año. Seamos nosotras las que tomemos la iniciativa de empezar. Y bueno, este es el desafío para esta semana. El desafío de esta semana es, ¿qué aprendiste de ti misma o de tu cónyuge al hacer esto hoy? ¿Cómo podría transformarse en una parte más natural, rutinaria y sumamente útil de tu estilo de vida? Filipense capítulo 1, verso 3 dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Entonces en tu cuaderno, porque tienes un cuaderno del desafío, donde tienes tus apuntes, ¿sí? Entonces, y ahí vamos nosotras anotando día a día, cómo han transcurrido nuestros días en relación con nuestro esposo, ¿sí? Y comienza usted, pues ya la semana pasada quedó su desafío. Y bueno, usted va en su cuaderno, usted va anotando. Entonces, ahí puede usted hacer, ponerle una rayita, cuando ya usted completó su desafío, le pone una rayita. Haga una marca ahí. Y bueno, y esta semana, pues, vea si usted le puede comprar algo a su esposo. ¿Qué le puedes comprar? ¿O qué puedes hacer para él? En los desafíos anteriores era comprarle algo, pero ahora puede ser que tú hagas algo por él. De repente, algo. No sé, qué sé yo, tú tomes la iniciativa y lo invites a una cena. Tú tomes la iniciativa y luego lo invites a un paseo, qué sé yo, a la playa. Si están cerca de la playa o si no, por lo menos al cine o al parque, tome usted la iniciativa. Así que este es el desafío de esta semana y hasta aquí quedamos, amadas hermanos. Vamos a orar, dándole las gracias al Señor por ese tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.